Hola y bienvenidos a todos, en esta ocasión, analizaremos 5 datos, de una de las famosas más importantes de la historia, nos referimos a la linda Abel Adanscher, si quieres conocer un poco sobre su vida, ponte cómodo, comenzamos. Europa y Norteamérica, dos de los lugares más increíbles del planeta, son también la combinación ideal, que dieron como resultado a la chica perfecta. La señorita del día de hoy, tuvo su origen en ambas tierras. Número 1. Bella Adanscher, mejor conocida como Abel Adanscher, es una actriz y modelo norteamericana, de origen ucraniano. Número 2. Nació un 19 de noviembre de 1995, en Miami, Florida. Número 3. Esta linda señorita, tuvo una infancia muy pero muy estricta, ya que ella proviene de una familia de origen ucraniano, y sus padres eran judíos, lo que generó que Abel Adanscher tuviera una infancia con ciertas limitaciones en cuanto a salir con amigos o pasatiempos. Número 4. Desde muy pequeña, tuvo muy claro su gusto por las artes escénicas, participando constantemente en diferentes clases de arte y ballet, las cuales desarrollaron aún más su capacidad creativa. Número 5. Entre sus pasatiempos, se encuentra en el salir con sus amigos y pasar el día en la playa, le encanta todo tipo de música, en especial el rap. Además, le gusta mucho disfrutar de todo tipo de programas de televisión, algo que odia demasiado, son los videojuegos. A sus 27 años, es una de las famosas más seguidas en redes sociales, cuenta con casi 10 millones de seguidores en Instagram, unos números que son una completa locura de popularidad. Les recuerdo que pueden convertirse en miembros del canal, y ver todo el contenido privado con el que contamos, la lista de reproducción se las dejo en la descripción, al igual que el link a mis otros canales. Y con esto terminamos el análisis de esta modelo, espero que les haya gustado, muchas gracias por su enorme apoyo. Sin más que decir por ahora, les mando un saludo, nos vemos. ¡Gracias!